Y cuando llegué a esta facultad, convertirme en docente no estaba ni cerca de mis planes. Soy profesor, en realidad fue por un profesor que tuve en la práctica profesional y cuando terminamos la práctica me dijo que yo tenía que ser en principio ayudante. Casi como que la profesión me eligió a mí. Desde yo muy pequeña tenía vocación por la docencia ya que desde la primaria en casa venían mis compañeritos y yo tenía mi pizarrón. Creo que elegí ser profesora porque ella era maestra particular de mis compañeros de la secundaria. El traga del primario, el anteojudo del secundario, era el que estudiaba, explicaba y por ahí enseñaba. Creo que siempre tuve la vocación de explicar. Recuerdo cuando era chica en la secundaria explicando a mis compañeros, en los grupos de estudio de la facultad también explicando. Lo que me disparó la inquietud fue cuando cursé principios de administración, una materia de segundo año, las clases prácticas eran muy aburridas. Y fui a hablar con el profesor titular, fuimos con una amiga y le planteamos esto. Le dijimos que siendo aulas reducidas, que se podía aprovechar para hacer debates, intercambios y hacer clases más participativas. Y el profe nos dijo que le parecía muy bien y que nos invitaba a sumarnos a la cátedra. Y creo que tiene que ver con eso, con quizás una necesidad de interactuar con el otro, desde ese rol de facilitar algo que evidentemente de alguna manera yo ya lo tengo más comprendido. A mí siempre me gustó estudiar, siempre me gustó el colegio, el aula. Para mí el aula es un lugar fuera del tiempo y fuera del espacio habitual de vida, que te permite concentrarte en algo para reflexionar, ver y descubrir cosas nuevas. A mí me encanta la administración y lo que encuentro en la docencia es poder transmitir esa pasión, ese entusiasmo por los conceptos y ir contagiando a los estudiantes de eso que a mí me gusta tanto. Creo que tiene un poco que ver con la idea de ayudar y de colaborar a construir este país mejor que todos estamos queriendo hacer. Y bueno, yo creo que un poco la docencia, si bien es una profesión, también hay algo que la distingue de cualquier otra profesión, en el sentido de que podemos hacer la comparación con el artista. Uno puede aprender a tocar un instrumento, el piano, la guitarra y saber tocar el instrumento pero no ser artista. Bueno, y acá estoy.